¿Qué os parece si le damos un aplauso al Señor con alegría y con gozo? ¡Aleluya! Y ya dejamos de hablar que el culto ha comenzado. A veces me pregunto tantas cosas, a veces me pregunto, Padre amado, si no te conociera sin estar a mi lado, yo no podría haber continuado. A veces me pregunto tantas cosas, a veces me pregunto, Padre amado, si no te conociera sin estar a mi lado, yo no podría haber continuado. ¡Qué alegría, el saber que tú me amas, qué hermosura, la que rebosa mi alma de tu trato, que esté siempre en mi vida, que pueda sentir tu gloria, tu calor. ¡Qué alegría, el saber que tú me amas, qué hermosura, la que rebosa mi alma de tu trato, que esté siempre en mi vida, que pueda sentir tu gloria, tu calor. ¡Qué alegría! Ya no me quedan dudas que es Cristo, ya no me quedan dudas que es Cristo, ya no me quedan dudas que es Cristo. Este amor entre nosotros, este amor, no hay nada que lo rompa, de eso estoy seguro, mi corazón es tuyo, con tu cuerpo. ¡Qué alegría, el saber que tú me amas, qué hermosura, la que rebosa mi alma de tu trato, que esté siempre en mi vida, que pueda sentir tu gloria, ¡Qué alegría, el saber que tú me amas, qué hermosura, la que rebosa mi alma de tu trato, que esté siempre en mi vida, que pueda sentir tu gloria, tu calor. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría, el saber que tú me amas, qué hermosura, la que rebosa mi alma de tu trato, que esté siempre en mi vida, que pueda sentir tu gloria, tu calor. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! No sé vivir, hoy ya estoy hecho Hay cariño en tus palabras Y a la forma que he buscado Acalicias mi interior Estoy hecho a tu forma Y sellado por tu amor No sé vivir Si no te tengo de cerca Te vengo de ti Como del sol la tierra Me has hecho un hueco Que me ha dejado huella Y sellado por tu amor No sé vivir Si no te tengo de cerca Te vengo de ti Como del sol la tierra Me has hecho un hueco Que me ha dejado huella Y sellado por tu amor No sé vivir No sé vivir Sí, aleluya No sé vivir sin ti Pues tan solo son el vago En mano del alfanero No sé vivir sin ti Que me ha dejado huella No sé vivir sin ti 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 Si quieres ser feliz, olvidar Si quieres ser feliz, perdona Si quieres ser feliz y dejar de sufrir Si Cristo te perdonó alguna vez, perdona Perdona el privilegio de los perdonador No merecen la pena, solo te engañas a ti No te despieres, no te estás una pesadilla No importa, despieres, dime qué prefieres Dime qué prefieres Trinidad o ser feliz 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 Es fiel y dejar de sufrir La pasadilla y con todo es fiel, dime que te enfieres, dime que te enfieres. Tener razón o ser feliz. 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 ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Y a su nombre! ¿Cuántos son los contentos en esta tarde? Pueden levantar tu mano conmigo y gritar un fuerte ¡Aleluya! ¡Y a su nombre!